banda si ustedes al mejorar sus armas ya están a nivel 100 y ya las bufearon todo lo que podían pero les sienten que les falta algún módulo todavía les pueden agregar algún módulo extra lo único que tienen que hacer o bueno si ya están muy limitados es levelearlo a lo máximo que es nivel 100 prácticamente y les dan un total de 44 espacios para sus módulos de mejora en dado caso de que ustedes se sientan muy cómodos con esa arma y sientan que ya no pueden lootearla más o bufearla nada más más bien lo que yo les recomiendo es que aumenten los espacios del módulo para aumentar los espacios del módulo y que pues les quepan más módulos en sus mejoras lo único que tienen que hacer es en una configuración adicional y un aumento de capacidad máxima en este caso lo único que les van a pedir son activadores de energía que se obtienen looteando diferentes materiales en las misiones y después de eso ustedes sólo necesitan aumentar prácticamente sus espacios sus espacios modulares yo tengo esta arma ya full prácticamente es una es una es una meta no ametralladora la tengo full pero por ejemplo en este caso esta arma que tiene un poquito más de balas por cargador y tiene más daño por segundo pues me convendré un poquito más entonces todavía no voy a terminar de de levelear módulos en esta arma porque faltan falta checar una que otra arma porque llegó actualización y llegaron armas nuevas entonces para que ustedes estén como que al pendiente de qué es lo que les les puede ayudar y si ustedes ya tienen un arma pues cómoda aumenten el módulo con esa mejora de activador de energía en este caso anda yo ya mejoré y ya levele al 100 esta ametralladora en comparación con otras entonces lo único que voy a hacer es aumentar sus módulos vamos a darle para qué en este caso yo ya teniendo esto anda lo único que voy a hacer es pues aumentar un poquito lo que viene siendo sus módulos entonces vamos aquí a configuración adicional de módulos y le van a dar un aumento y van a ver que por usar el activador que yo solo tengo uno nos va a dar una capacidad máxima de 48 a 78 prácticamente son 30 puntos de módulo para que usted le metan y la bofean como ustedes quieran ejecutamos y listo banda esto también se puede hacer con sus módulos de descendiente por si quieren meterle una mejora ahí y meterle más módulos al descendiente mejora un poquito todas estas son actualizaciones que acaban de llegar en la sesión entonces si ustedes quieren seguir en el juego seguir leveleando pues chéquenla y vean si les conviene nos vemos banda adiós